Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Isaías capítulo 43 versículo 2 dice Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni llama aterá en ti Que linda promesa de parte de Dios Para cada uno de nosotros Claro que si Hay momentos que pasamos por las aguas Sentimos que nos vamos a hundir y ahogar Por la cantidad de problemas y luchas que pasamos Hay momentos que pasamos por los ríos espirituales De luchas y batallas Y claro hay momentos que pasamos por el fuego Que sentimos que ya no vamos a poder avanzar Pero hay una esperanza Y es que el Señor dice Yo estaré contigo En cualquiera de estos escenarios Dios estará con nosotros Si estás enfermo Dios está contigo Si estás en problemas Dios está contigo Si estás viviendo un momento de situación económica difícil Dios no te desamparará Si estás siendo perseguido y amenazado de muerte Dios está contigo Si estás pasando un desánimo espiritual Dios está contigo Oiga Que lindo Dios está con nosotros siempre Para fortalecerlos Dios les bendiga Este es el versículo del día Dios está contigo Así es Amén 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 Gracias.